En la ciudad de La Paz vivió una joven pareja que parecía que era hace mucho. Eran muy jóvenes y todo el pueblo los miraba con envidia, ya que parecía que su amor era verdadero. Juntos hicieron una casa. El hombre era muy trabajador y la mujer se dedicaba a ser ama de casa todo el tiempo. El hogar era impecable, parecía todo un cuento de hadas. Hasta que tuvieron su primer hijo fue que todo cambió. El pequeño niño había nacido con retraso mental y aunque su mamá no lo vio como una carga, el papá pensaba lo peor de él. La abuela paterna tampoco fue muy buena con él. Además, la mujer se había vuelto a embarazar y esto no le pareció a su suegra. Desde el inicio, decía que la mujer había tenido una aventura con otro hombre y que ese niño era el producto de que se ha morido. El odio de esta suegra fue tan grande que poco tiempo convenció a su hijo de que su esposa era una mujer mala. La suegra y su hijo planearon matar a la mujer y un día la tomaron a la fuerza, la ataron de las manos y la golpearon en la cabeza con una piedra. La mujer murió al instante. La suegra y su hijo quedaron bañados en sangre. Para no ser culpados, tuvieron la idea de arrastrar a la mujer hasta el monte y la colgaron de un árbol. Al día siguiente, las personas encontraron el cuerpo de la mujer que parecía haberse horcado. La gente estuvo devastada con la terrible noticia. La policía llegó hasta la casa donde vivía la pareja para entrevistar al esposo. Pero algo con lo que no contaban los vecinos era con que el pequeño lo había visto todo. A pesar de su retraso mental, el niño dio su testimonio y señaló a su padre y a su abuela como los culpables de la muerte de su madre. Antes de que la policía pudiera arrestar a los asesinos, algo terrible les había ocurrido. Los dos tiranes que se ocupaban de la ciudad a bordo de un auto. Pero en la carretera vieron al espíritu de la horcada que los siguió por muchos metros, hasta que perdieron el control del auto y cayeron al alcantilado. Aún cuando estaban con vida, el fuego los consumía. Gritaban el dolor, pero nadie los podía escuchar. Desde ese día, brotaron alrededor del árbol donde supuestamente estaba horcada cuatro pequeñas plantas que representaban los cuatro meses de embarazo que tenían. Se cree que muchas mujeres buscan embarazarse y recurren a este árbol porque tiene poderes sobrenaturales. Bueno amigos, esa es la historia que derronda alrededor de este árbol que estábamos presenciando ahorita en estos momentos. Allá arriba, supuestamente, estaba la rama donde estas personas ahorcaron a la mujer. Y la ciudad está justamente atrás del árbol. Bueno amigos, eso es todo por el video de hoy. No olviden suscribirse aquí abajo, dejar un like para que mi contenido llegue a más personas. Yo soy Omar González y nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbete al canal!